Seguro que en los últimos días has escuchado predicciones de todos los colores sobre qué pasaría si Cataluña es independista. Muchas te parecerán completas locuras y otras peligrosamente posibles. Hoy te contamos qué pasaría hipotéticamente si Cataluña le dice adeo a España. Mira, desde hace unos años el gobierno de Cataluña le reclama al gobierno de España una consulta en la que los catalanes, sólo los catalanes, puedan votar sí o no a separarse de España y ser un estado independiente. Así que Carles Puigdemont, presidente catalán, dio luz verde al referéndum sin tener la aprobación del gobierno central ni de la Constitución ni del Tribunal Constitucional. Tras la consulta Puigdemont dio ganador al sí y anunció que declararía unilateralmente la independencia de Cataluña. ¿Sería una Cataluña independiente más rica o no? Bueno, primero tenemos que saber que este es uno de los territorios más prósperos de España, como representa el 19% de la producción total del país y su PIB está por encima de la media, los independentistas están convencidos de que la secesión es la solución perfecta para eliminar su déficit público y situarse a la cabeza de Europa. Eso sí, si la historia te la cuentan del otro lado, la cosa cambia. Según dicen los antiindependencia, una nueva frontera limitaría al comercio y la inversión en Cataluña, lo que provocaría una desastrosa caída de más del 20% del PIB de la recién proclamada República Independiente. Pero lo que pocos ponen en duda es que si quitas Cataluña de España es como si quitas a Messi del Barça. Vamos a explicarlo con el informe publicado por el mayor banco británico, el HSBC. El estudio dice que si esto sucede, España podría perder más de 400.000 millones de euros al año. Piensa que a los mercados financieros les da pánico la inestabilidad política y una nueva España sin Cataluña ahuyentaría la inversión en el país. Más o menos cómo pasó y está pasando con Gran Bretaña y su Brexit. La Unión Europea es una ocupación de 28 países con un mercado común que facilita el comercio entre ellos. Esto suena muy molón y rentable, pero claro, formar parte del club no es como hacerte socio de la biblioteca. Y es que hace más de 30 años la Unión Europea emitió a España, pero de Cataluña no se dijo nada. De hecho, al día siguiente del referéndum, la Comisión Europea emitió un comunicado en el que dicen de forma explícita que una Cataluña constituida como un nuevo territorio estaría fuera de la Unión Europea. Así sería imposible sacar tajada de sus ventajas y teniendo en cuenta que las exportaciones catalanas al resto de Europa son de más de 58.000 millones de euros, muchos no dejan de repetir que la ruina estaría servida. Uno de los argumentos que los sucesionistas defienden con más vehemencia es la enorme cantidad de dinero, un 8,3% de su PIB, que le dan a regañadientes al gobierno central, compensando los gastos de comunidades que no aportan tanto. Es el famoso déficit fiscal. Y según cuentan, si consiguen quitarse a España de encima pasarían de tener 30.000 millones de euros a nada menos que 80.000 millones, lo que les vendría de perlas para invertir en empleo o nuevas estructuras políticas. Aunque por otro lado, Cataluña tendría que pagar muchísimas cosas, como a los 1,7 millones de pensionistas o los sueldos de funcionarios, reestructuración de las competencias… A los partidarios de la independencia no les tiembla la voz al argumentar que podrían seguir usando el euro como lo han hecho hasta ahora. Pero del otro lado advierten que vienen curvas. Como hemos dicho antes, la Comisión Europea ya advirtió hace unos días que una Cataluña independiente no formaría parte de la Unión Europea. Eso significa que también estarían fuera de la eurozona y se quedarían sin el respaldo del Banco Central Europeo. Si esta teoría está en lo cierto, la República Catalana se despediría de las líneas de crédito y fondos que da esta entidad y que hasta ahora han estado utilizando para, por ejemplo, la construcción del Corredor Mediterráneo, un tren que conecta España por Levante. Y la gran pregunta es ¿Qué pasaría con el Barça? La Ley del Deporte de España dice que si un equipo pasa a ser parte de otro estado quedaría fuera de la Federación Española de Fútbol y así dejaría de competir en la Liga Española. Ahora bien, una modificación aprobada en el Parlamento Español devolvería a Messi y compañía a la Liga para satisfacción de todo buen amante del deporte. Si Cataluña se caracteriza por algo es porque tiene un montón de empresas que, además de generar empleo y riqueza, pagan impuestos. Y aquí viene el lío. No son pocos los que vaticinan una huida masiva de las marcas catalanas que se irían a otras partes de España. Por ejemplo, el Banco Sabadell o la Caixa ya advirtieron que cambiarían su sede social para garantizar su permanencia en la zona euro y la estabilidad jurídica que tienen hasta ahora. Pero ojo, otros denuncian que la política centralista de Rajoy, que ha dado más ventajas a las empresas que se establezcan en Madrid, sería la culpable de esta fuga. La Constitución deja bien claro que a ningún español se le puede retirar su nacionalidad y esta es la baza que alegan muchos catalanes para conservar los privilegios de su país de nacimiento. Aunque la cosa no es tan sencilla, el Código Civil estipula que, en este supuesto, quienes quieran obtener la doble nacionalidad podrían acogerse a algunos epígrafes para solicitarla antes de tres años. Pero eso solo sería, y solo sí, España da validez a la independencia, que sería casi un milagro. En el caso de una Cataluña proclamada independiente de forma unilateral, se establecerían aduanas y puestos fronterizos. De esta forma estaría fuera del Acuerdo de Schengen, que permite la libre circulación de personas por los países miembros. ¿Cómo ves? El futuro del país está abierto a miles de predicciones. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¡Gracias! ¡Gracias!